La verdadera muerte solo llega cuando los recuerdos se borran. Mantenerlos presentes debería ser una constante de afectos, de respeto y de admiración por quienes recorrieron un camino que hoy permite que los podamos perpetuar. La memoria de nuestros antepasados, longevos o recientes, destacados por sus cualidades, virtudes y aportes, debe ser el símbolo de una conciencia histórica. La confirmación que pertenecemos a algo que nos trasciende y que nos debemos, en parte, a aquellos que abrieron el camino. El ciclo Los Inolvidables les propone recorrer un camino donde resalten de forma especial la importancia y obligación de recordar, de mantener vivas a las personalidades, los personajes y, en definitiva, a nuestros seres queridos a través de sus historias. Las historias de amigos, de colegas, de familias, van construyendo una conexión de recuerdos y reminiscencias, logrando un verdadero tejido emocional que desde este espacio pretendemos contemplar. Condarcíce fue una época. Condarcíce fue una época. Condarcíce fue una época. Otra persona que ha sido un privilegio estar con él y tengo el orgullo de decir que hice un viaje a Europa de tres meses a la montaña que me vinieron a buscar para enseñar. Fíjate, yo enseñando danza, folclorio y sururuguaya y canciones folclóricas. Y vino la directora de la alianza y le digo, sí, pero yo necesito músico. Bueno, para hacerte la cortita conseguí llevarlo a Darcy. Esos tres meses que compartimos fue de un placer porque es otra persona con un temperamento muy difícil porque Darcy era muy difícil. Jamás te ilusí un no con ella. En ese piano que está ahí venía el coro, ensayábamos con él. Y fue una autoridad en Rivera. Con ella forma interna de ser él, pero que lo volcaba en el piano. Un ser humano humilde, amigo, compañero, agradecido de la vida, comprometido con la educación, el arte y la cultura de Rivera. Conocido y reconocido en todo el departamento. Veintitrés años compartiendo coros, zarzuelas, ópera y principalmente el ballet folclórico departamental donde él se desempeñó por treinta y tres años. Hablamos muchos viajes, muchos ensayos, muchos encuentros y siempre encuentros donde pudimos crecer junto a él en muchísimos aspectos. Él no hablaba, por ejemplo, me acuerdo el día que nos despedimos. Fue impresionante porque hasta lagrimió arriba el acordeón. Él no hablaba, pero por ejemplo, si se estaban riendo, él utilizaba el acordeón en un arpegio y participaba en la conversación. Era muy peculiar. Ayudaba siempre a todos. Buscaba con su cámara fotográfica registrar todos los momentos. Entonces también era el fotógrafo del ballet en los viajes. Un compañero que con el transcurrir de los años pudimos decirle amigo fabuloso. Yo siempre le decía, ay Darcy, si yo hubiera sido una persona de dinero, te juro que te decía, dejá de trabajar de todo lo que estás haciendo y andate a estudiar a Montevideo música a otro nivel. Porque era un hombre muy talentoso y muy generoso. Sumamente generoso con su arte. Tú ibas y le... Bueno, yo fui a llorarle. Mirá, no tengo quien me acompañe. Tú vas... Bueno, no le costó mucho decirme que sí. Pero, ¿te animás a ir? ¿Te animás a acompañarme? Sí, compañero. Y ahí me ayudaba también porque como él estaba en el grupo de danza acá en Rivera, me ayudaba en muchísimas cosas. Fue una experiencia impresionante. Alegraba a todas las fiestas sociales que ocurrían en nuestra ciudad, pero también como ese músico que le daba emoción a las ceremonias religiosas, a los casamientos en la iglesia católica aquí en Rivera. Entonces, digo, una vez que uno se suma al ballet, lo pasa a conocer con esa faceta del músico, del ballet, de ese que con su teclado lograba transmitir cosas que en cualquier lugar a donde iba, la gente se acercaba a él porque no podían creer de que toda esa música saliera solamente de esas manos, ¿no? Pero, sobre todo, muy generoso con lo que él sabía, muy generoso con su música, muy generoso. Ya te digo, yo estuve tres meses viajando con él y en ese tipo de actividad y se entrosaba porque, claro, con la gente que nos llevaron que partí. Fuimos a cuatro casas, todas esas casas eran muy músicos. Entonces, estaba en su salsa. Él quería hacer todo y en todo lo que hacía se destacaba porque, como tú lo decías, tuvimos el privilegio de que él quisiera sumarse al taller de adultos del ballet y bailar junto a nosotros. También en la obra La Epopeya, en varias oportunidades, él desarrolló el papel de La Valleja. Inclusive, ese papel lo hizo en el Auditorio del Soder, en Montevideo, en una de las tantas oportunidades que tuvimos de interpretar esa obra en Montevideo y en la Escuela Nacional de Danzas. Un personaje inolvedable.